No, no quedan. Bueno, señoras y señores, Ceci Pirolo hablando de fútbol, ¿qué tenemos? Bueno, hoy por la noche Messi va a jugar una nueva final. En realidad se espera todavía por el capitán de la selección argentina porque sigue siendo duda. No va a estar desde el arranque. Lo que no se sabe es si va a jugar después en algún momento en el partido si Martino lo llega a necesitar. 21 y 30, una nueva final frente al Houston Dinamo. A ver, acá pesa también cuál es la historia de la MLS de los dos equipos. Hoy el Inter de Miami está 14 en la conferencia este, todavía no está entrando en los play-offs, mientras que el Houston Dinamo está cuarto de la posición de la conferencia oeste y no pierde desde el 7 de agosto. Está bien, son estadísticas, pero habla también de la diferencia que existe entre un equipo y otro, por lo menos hasta que Messi no jugó o no entró a participar en esta liga local que se está jugando en Estados Unidos. No jugar Messi va a jugar campana desde el arranque, o sea que seguramente el capitán de la selección argentina va a ser a quien va a reemplazar si tuviera que ingresar. Y se espera, como les decía, que durante el partido están programados lluvias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las lluvias son con rayos, el partido se suspende. Esperan media hora y después lo renuevan. Ah, no para. No para el partido, no, no para y menos en una final. Bueno, recordemos que si llega a haber empate en cero, va a haber una larga y después va a haber penales. Y de conseguirlo, por más que no esté desde el arranque, va a ser el título número 45 de Messi en su carrera. Se va a jugar en el estadio del Inter de Miami, porque esto fue por sorteo que se realizó. Así que, bueno, vamos a ver a ver qué es lo que sucede. Te vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir. Todavía no hay confirmación en relación de si va a ingresar o no. Se ve que todavía está dolorido. Y esto de que no haya entrenado con normalidad en lo que va de la semana, también hizo que Martino lo ponga en el banco de los suplentes para ver si requiere que ingrese o no. Drive Pink Stadium, 21 y 30 horas. Inter de Miami, Houston, Dinamo. No se lo pueden perder. No, no me lo voy a perder. Lo va a dar un canal de... Porque yo llego a la casa a las 10. Claro, para verlo. Para verlo entero. Pero si vamos al segundo tiempo, lo veo entero. Claro, está bueno. Está muy bueno. Lo lindo es que lo da un canal como TIC y lo podemos ver todos. Qué suerte. Y no tenés que tener... Cuántate TIC Sport, señores. Por más que este mes la aplicación que hay que pagar la está dando gratis, pero es bueno también que se pueda ver en televisión, porque si no uno tiene que siempre acudir a las... A las plataformas. A las plataformas o a las pantallitas. Bueno, les voy a hablar de Francisco Perata. ¿Quién es él? Hay un joven, argentino por supuesto, que lo que inventó es algo de inteligencia artificial. En relación a que él estaba estudiando semiología y como es en realidad especialista en inteligencia artificial, quiso resumir un texto y lo notó medio aburrido. Entonces no encontró mejor cosa que hacer algo de unir el resumen con la inteligencia artificial y le salió esto. Lo va a contar. Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea meses. Sosur insiste en el carácter indisoluble de la relación entre significado y significante. Este es el PDF, es de semiología. Y era muy largo, así que primero intenté resumirlo. Como ven, no me deja copiar y pegar porque está escaneado. Así que agarré el PDF, lo tiré en inglés, lo convertí a texto y después lo resumí usando la tijerita. Y ahí con un amigo nos pusimos a probar una función nueva, el tubito de ensayo, que lo que hace es mezclar dos cosas. En este caso, una referencia de audio, una voz. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y un texto. Contenido va a ser el texto y referencia va a ser el audio. Lo enfrentamos acá. Y quiero destacar que esta función todavía no es de acceso público, la estamos probando en un entorno muy cerrado. Y este es el resultado final. Curso de lingüística general, primera parte, principios generales, capítulo 1. Después agarré todo este flujo, lo guardé, le puse el iconito de la banderita argentina. Y ya podía hacer este proceso con cualquier PDF de forma automática. Acá hicimos la prueba con un texto de microeconomía. Los primeros intentos de sistematización de la ciencia económica se deben a los fisiócratas, ¿no? Y acá lo probamos con Harry Potter. El niño que vivió, el señor y la señora Durley, que vivían en el número 4 de Private Drive. Y así fue como pude hacer que Messi me lea un texto que no tenía ganas de estudiar. Ahora, te digo... Es buenísimo. Es peligroso, pero es espectacular. Es espectacular. Esto hay que decir que por el momento... Pero no deja de ser peligroso. Él lo distribuyó entre los amigos para que lo hagan. Pero también puede llegar a salir el día de mañana para que alguien diga, bueno, yo quiero que me lea un cuento a Messi. Entonces lo pueden llegar como de alguna manera a ver. Esto se hace mañana a mí. Pero ¿cuántas parejas despechadas pueden hacer eso? Mil. Y llamar y decir, pero perdóname, mira, yo no quiero saber más nada con vos. Ahora estoy saliendo con Mer Cordero. ¿Entendés? Tipo un audio fake. Bueno, claro, eso pasó en la última campaña presidencial de los Estados Unidos. Tremendo. Sí, bueno, hoy en estas últimas horas Mick Jagger dijo que después de muertos van a seguir cantando a través de la inteligencia artificial para hacer recitales. Qué barba. Tipo para dejar herencia a toda su familia que sigan facturando. Claro. Seguro, ¿eh? Tremendo. Bueno, pero lo va a aceptar él, digamos. Ellos están programando eso. Ah, no, eso no está mal. Si lo programa él con su consentimiento. Sí, 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 para dejarle algo a la familia. A tu espalda. Claro, bueno, por eso eso era... Eso es peligroso. Por eso te iba a decir, eso estuvo enmarcado en una causa que ahora igual se está, obviamente, en juicio y todo en los Estados Unidos. Sí, yo voy a hablar con este pibe. Por la inteligencia artificial y la fake news, porque justamente se hacía decir a los candidatos... Bueno, exactamente. Se hacía decir a los candidatos o a fuentes cercanas al candidato, en realidad, audios que habían sido creados por inteligencia artificial. Sí, como todo, bien usado, está buenísimo, mal usado, es un peligro. Voy a hacer uno con Penélope Cruz que diga, ya no sé qué hacer para que me diga hola. Diego, te amo. Igual no sé qué hago con el bardo de Bardem. Yo celebro que chicos tan chicos sepan el manejo, Dios, son unos monstruos. Es maravilloso. Es más serio que nosotros, vamos a decir, nada. La tiene clarísima. El que la admira tiene clara es Luis Suárez. No me digas. Porque su hijo, en realidad, es el segundo, porque tiene una nena de 13 años que se llama Delfina, pero su primer hijo más grande, que se llama Benjamín, cumplió 10 años. Ahí lo vemos junto a su mujer, Sofía Balbi. Festejaron el cumpleaños de Benjamín. Después tienen a Lautaro, que tiene 4 años. Ellos tienen una historia de amor que es preciosa. Se conocieron desde muy chiquitos. Ella tenía 13, él tenía 15. Y venían de familias de niveles sociales muy distintos. Ella era la hija de un banquero y él tenía un origen muy humilde. ¿Qué pasa? En un momento, el padre de ella quiebra y se tienen que ir a vivir a Barcelona. Y los separa, digamos, la vida por un tiempo. Y él le promete que la va a ir a buscar. Y a través de los años, él siempre tuvo el fútbol como meta, porque no podía pagarse un pasaje para ir a Barcelona, sino era a través de esta profesión y lograr un pase, que dos años después, con mucho sacrificio, logra que lo compre un club de Holanda que quedaba para él cerca de Barcelona para poderla ir a ver. Y fue tanto, digamos, lo que convenció a sus suegros del amor que le tenía a su hija, que finalmente se escaparon en secreto a vivir juntos. Y bueno, dos años después de ese escape, ella tenía 16, se casaron y hoy forman una familia hermosa con estos tres hijos. Y festejaron entonces el cumpleaños de Benjamín. Y él se animó también a tirar algunos pases y algo en lo que era el cumpleaños número 10 de su hijo. ¿Te imaginás ahí, no? Los compañeritos viendo que el padre de Benjamín estaba participando del juego. Qué bueno que no lo hicieron ser árbitro, porque por lo general, viste que los padres siempre cuando hay un partido de fútbol los mandan a ser árbitros. Pero, bueno, la verdad que buenísimo que lo pueda disfrutar. La verdad que se lo ve bien. Igual de chilena me mata. Igual de chilena. No parecía con problemas de rodillas. ¿Cómo se animó eso? Mirá si quedaba tendido en el piso. Imaginás, le tienen que colocar la rodilla de nuevo. Me encanta Luis Suárez, me encanta Luis Suárez. Y yo la verdad que me impactó esta historia de amor. No la conocía, que eran amigos de la infancia y todo lo que tuvo que hacer él. Pero Messi por ahí anda a ver. Más o menos, por eso te digo. Siendo ellos tan amigos, qué historias comunes que tienen de cómo se conocieron con sus mujeres. Y ya llevan 20 años dos jugadores que son realmente muy prestigiosos y que pudieron tener en sus vidas toda la... Yo que estoy cerca del fútbol, se les regala a la mujer más o menos. Así que pudieron haber tenido a cualquiera. ¿Señores y señores les gusta el revuelto gramajo? Sí. Ay, ya no saben cómo lo hacen. Yo creo que aquí está. Yo quiero ir, ya no saben cómo es lo que voy a decir.